El nombre viene por el departamento de Alonso que se llama La Indiaca y se ha planteado un juego y a partir de ese juego van a surgir en esa variedad. Los equipos ya están hechos, uno es... ¿Puedo ir a buscar el pecho? Uno es los mismos equipos, con pecho y sin pecho. El objetivo final del juego es llegar a la línea de fondo del campo. Cada uno empieza en un estreno y cada vez que se llega dentro de la batería va a dos puntos, y fuera una. Tenéis que pasaros La Indiaca pasando al menos por siete miembros del equipo y sin dar pase hacia adelante, es decir, siempre en horizontal o para atrás. ¿Alguna duda? Vale, pues vamos, el equipo sin pecho para atrás y el equipo con pecho para atrás. ¡Gracias! 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 ¡Aquí, aquí, aquí! ¡Aquí, aquí, 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 aquí! ¡Vamos! 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 ¡Vamos, vamos, vamos! ¡Vamos, vamos! ¡Vamos, vamos! ¡Vamos! 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 ¡Adelante! ¡Vamos! ¡Vamos! ¡Tocando! ¡Vamos! 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 ¡Vamos!